La crisis de los misiles cubanos fue un conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética cuando ya esta última respaldaba a Cuba. Y ocurrió en octubre de 1962, cuando unos aviones espías norteamericanos detectaron unas instalaciones para albergar misiles nucleares en la isla de Castro, que obviamente habían sido instalados por los soviéticos, amenazando gravemente la seguridad de los Estados Unidos y allí fue Troya. Durante toda la Guerra Fría, que duró 44 años, hubo siete momentos muy difíciles. El primero fue cuando la crisis de Berlín, en 1948, por el bloqueo soviético a Berlín Occidental. El segundo hecho fue cuando la Guerra de Corea, porque cada una de las dos superpotencias apoyaba a cada uno de los dos bandos enfrentados. El tercero y el peor momento de todo fue precisamente durante esta crisis de los misiles cubanos. El cuarto fue cuando la Unión Soviética invadió a Checoslovaquia en 1968. El quinto fue la Guerra de Vietnam. El sexto fue cuando en 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán. El séptimo momento fue cuando en 1983 el presidente Reagan propuso la célebre Guerra de las Galaxias, que era un sistema defensivo. O sea, que podía cualquiera de las dos potencias lanzar un ataque nuclear al otro sin temor a represalias. Pero eso no funcionó muy bien que digamos. Afortunadamente. Aún no ha podido entender por qué diablos a la mayoría de la gente les encanta que sus dirigentes hablen duro, y especialmente si hablan de guerra. Y lo peor es que como esto le sube la popularidad a los presidentes, aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo estos contenidos para ustedes. La crisis de los misiles comenzó el 16 de octubre de 1962, cuando le informaron a Kennedy que había unas instalaciones militares soviéticas en Cuba y comenzó la peor paranoia mundial que se ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes al presidente Kennedy, que hasta ese momento se había mostrado muy moderado en cuanto al militarismo, pero de pronto descubre que tiene unas ojivas nucleares que amenazaban el territorio de su nación a 150 kilómetros de las costas de la Florida. Pero, ¿cómo y por qué llegaron esos misiles a las costas norteamericanas? Eso es lo que vamos a ver en este video. Es que tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y después de la creación de la OTAN u Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se fundó en 1949, contando con la participación inicial de 12 países europeos, todos de la esfera capitalista y todos cercanos a la Unión Soviética en territorio, pues Estados Unidos comenzó a instalar misiles en estos países para amenazar a los soviéticos. En 1952 entraron otros países, entre ellos Turquía, que ese sí tenía fronteras con la Unión Soviética. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Pues aprovecharon y allí instalaron 15 misiles nucleares adicionales en la pura frontera, como quien dice, hicieron moñona. Los soviéticos estaban muy preocupados por esta situación y de pronto paz se les aparece la Virgen en forma de Revolución Cubana, exactamente al ladito de los Estados Unidos, ni mandado a hacer. Pero es bueno que ustedes sepan que cuando Fidel Castro asumió el poder en Cuba no era comunista. Él se declaró comunista precisamente para obtener el apoyo de los soviéticos, para mantenerse en el poder. Y estos, obvio, tal y como dice Camilo, ni cortos ni perezosos, aprovecharon y lo pusieron bajo su protección, tanto política como militar. Fue un golpe durísimo para los Estados Unidos, porque durante todo el siglo XX y hasta la caída del régimen de Pulgencio Batista, Cuba era tan norteamericana que casi que se sentían como otro estado asociado a los Estados Unidos, igualito que Puerto Rico. Ya se podrán imaginar que los norteamericanos no podían estar muy contentos, que digamos, con esta nueva situación. Especialmente cuando Castro, a quien le tocaba demostrar que era el más socialista de todos, comenzó a expropiar todas las empresas norteamericanas, especialmente las más importantes. Fue en ese momento cuando el presidente Eisenhower comenzó el bloqueo económico en contra de Cuba. Nikita Khrushchev había visitado los Estados Unidos en septiembre de 1959, cuando Eisenhower era el presidente y estuvo 12 días recorriendo Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y varios otros sitios. Cabe anotar que quedó encantado con el país, que hasta quería volver, pero el gobierno no se lo permitió. Por lo que al año siguiente, en 1960, se nombró a sí mismo embajador soviético ante las Naciones Unidas. Se dice que solo para volver a los Estados Unidos iba a asistir a una reunión, pero esa visita no fue oficial de jefe de Estado. En abril de 1961, durante la presidencia de Kennedy, los Estados Unidos apoyaron un primer intento para derrocar a Fidel Castro. Pero no fue una operación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Fue un plan de la CIA realizado con mercenarios norteamericanos y cubanos. Fue el célebre desembarco en Bahía de Cochinos, que fue un rotundo fracaso, porque casi de inmediato Castro les organizó la defensa interna de su gobierno. Es que mientras los norteamericanos desembarcaron con mercenarios, Castro contaba con los Comités de Defensa de la Revolución, los CDRs, que ya funcionaban precisamente para organizar a los ciudadanos con el fin de defender la revolución de amenazas internas y externas. Estos jugaron un papel fundamental en la consolidación del poder del régimen castrista. Fue este enjambre de líderes y dirigentes cívicos quienes se encargaron de la defensa del gobierno durante esa invasión. Es que estaban peleando por lo propio. Kennedy en público se echó toda la culpa por el fracaso de Bahía de Cochinos, pero en privado estaba furioso en contra de la CIA. Esto es muy importante porque desde el principio de su gobierno, él quería transformar los organismos de defensa e inteligencia. Ahora imagínense cómo estaba el hombre con esa situación. Después de este fracaso, en noviembre de 1961, Kennedy lanzó la Operación Mangosta, en la que endureció el bloqueo en contra de Cuba, que dejó de ser solo económico para pasar a ser político y también social. El objetivo final fue un plan secreto de la CIA para derrocar al régimen de Castro, que consistía en una serie de operaciones encubiertas, tales como sabotaje, guerra de guerrillas, propaganda y hasta planes para asesinar a algunos líderes cubanos. Para los Estados Unidos era un imperativo obstaculizar la influencia comunista en toda la América Latina. La importancia de la Operación Mangosta fue que la ejecutaron directamente la CIA y otras agencias del gobierno. Pero la mayoría de sus acciones fracasaron y fueron durísimamente criticadas. Se dice que fue el propio Castro quien propuso a los rusos en mayo de 1962 instalar misiles soviéticos en su propio territorio. Pero francamente, yo no lo creo. Pienso que fue una decisión tan estratégica que surgió de las entrañas del propio régimen soviético. Ya dijimos que la crisis de los misiles comenzó el 16 de octubre, pues el día 22, seis días después, Kennedy se dirigió a la nación en un histórico discurso de 18 minutos. Y anunció que se iba a realizar un bloqueo naval que él llamó cuarentena, que era para prevenir la llegada de más armamentos soviéticos. Este discurso tan belicista generó una gran tensión mundial. Como los soviéticos consideraban a Cuba como parte de su esfera, Nikita Khrushchev le mandó a decir a Kennedy que él consideraba el bloqueo a Cuba como una agresión en contra de su propia nación. Y por su parte, Kennedy dio la orden de que si un buque soviético cruzaba determinada línea, esto sería suficiente para atacar a la Unión Soviética con todo su arsenal nuclear. Eso sí que fue fuerte. Eran amenazas muy serias y es de suponer que ambos países habían calculado los riesgos que corría cada uno en su propio territorio y contra sus propios ciudadanos. Recordemos que en ese momento, el mundo tenía muy presente las devastaciones ocurridas en Hiroshima y Nagasaki por lo que si alguno de los dos gobiernos rebasaba los límites impuestos por el otro, de antemano sabían que podrían estar desatando una catástrofe nuclear de proporciones incalculables. Durante las negociaciones sobre la crisis de los misiles, Kennedy y Nikita dejaron a Castro por fuera, con lo que al líder cubano le quedó muy pero muy claro que más que un aliado era una ficha de la Unión Soviética. Esto no le gustó ni cinco a Castro, pero es que yo creo que era demasiado optimista si pensaba que los soviéticos lo iban a tener en cuenta en un momento tan delicado para toda la humanidad. Finalmente y después de una terrible tensión, los dos líderes se pusieron de acuerdo. Nikita retiraba las 42 ojivas nucleares que tenía dispuestas en la isla a 150 kilómetros de las costas de la Florida, mientras que en público, Kennedy se comprometió a no volver a invadir la isla. Pero en privado, oíganlo bien, en privado, se comprometió con Nikita y retiró los 15 misiles, también nucleares, que los Estados Unidos tenían en Turquía a 100 kilómetros de la propia frontera soviética. Otro de los puntos de la negociación fue instalar el célebre teléfono rojo entre Kennedy y Khrushchev, que debió servir muchísimo para la cordial relación que mantuvieron estos dos líderes, que fue tan buena, amigable e importante, que pocos días después del asesinato de Kennedy, su viuda escribió una nota oficial de agradecimiento a Nikita, nada menos que en papel con membrete de la Casa Blanca. Fue un acuerdo equitativo para ambas partes, fue un gana-gana. Y fue la primera vez en la historia que el mundo se vio enfrentado a una eventual guerra nuclear. Es posible que nunca después la humanidad haya estado más cerca de una conflagración de semejante magnitud. Se puede decir que el mundo respiró en paz. Pero ya que hablamos de semejante amenaza a la paz mundial, veamos cuál era el arsenal que tenía cada una de las dos superpotencias en 1962. Se estima que los Estados Unidos tenía una ventaja ostensiblemente superior. Se estima que tenían alrededor de 25.000 ojivas nucleares. Además, eran muchísimo más poderosas y versátiles que las soviéticas. Mientras que los soviéticos estaban rezagados en comparación con los Estados Unidos. Se estima que tenían unas 3.500 ojivas nucleares. O sea que la proporción era de 7 a 1 y para remate eran tecnológicamente muy, pero muy inferiores. Claro que basta recordar la catastrófica devastación de Hiroshima y Nagasaki para imaginar el daño que harían nada más 3.500 ojivas nucleares de muchísima mayor potencia que las dos utilizadas en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora díganme ustedes la catástrofe que se causaría en el planeta con todas esas ojivas juntas serían varios millones de veces superior por los que es posible que en caso de desatarse una guerra no quedase ni rastro de lo que había sido el planeta Tierra. Aunque el epílogo de esta historia es muy, pero muy triste demuestra que los intereses que mueven la alta política de las naciones no son solamente oscuros sino que muy poco o nada les importan los anhelos de paz que tenemos los habitantes del planeta. Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963 y Nikita fue destituido en octubre de 1964 o sea, 11 meses después. Y uno de los motivos de su destitución adivinen cuál fue dice que por el manejo errático de su política exterior o sea, lo que querían era guerra. Esa es y no otra la razón por la que siempre deberíamos elegir humanistas que sean mujeres y hombres superiores que piensen en el bienestar de la sociedad pero generalmente votamos por políticos que solo buscan el poder por el poder. Bueno amigos hasta aquí la historia sobre la crisis de los misiles cubanos de 1962. Déjanos conocer tu opinión sobre este video y sobre la forma como Kennedy y Khrushchev manejaron esta crisis y las relaciones entre los dos países abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos uno sobre el asesinato de Kennedy y el otro sobre el asesinato del general Uribe Uribe. Ah y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto. Gracias.